Buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy les quiero compartir un relato muy cercano sobre la impactante tormenta Henk que golpeó fuertemente al Reino Unido. Esta tormenta nos ha recordado de manera muy vívida la fragilidad de la vida y la increíble fuerza de la naturaleza. Las catastróficas inundaciones en Inglaterra plantean dudas sobre el significado de los desastres naturales en relación con las señales divinas y la importancia de compartir la buena nueva de la gracia de Dios y ser las manos y los pies de Cristo. ¿Podrían estos eventos estar indicando un mensaje más profundo? ¿Está cerca el regreso de Jesús? Te invito a acompañarme mientras exploramos estos notables eventos. A principios de este año, la tormenta Henk golpeó con una furia implacable al Reino Unido, desatando inundaciones devastadoras que alteraron la vida de miles de personas en Inglaterra. Los efectos fueron impactantes y rápidos. Trenes cancelados, familias evacuadas de sus hogares en medio del desbordamiento repentino de ríos y canales, calles convertidas en ríos y más de 300 alertas de inundación emitidas en áreas del sur y centro del país. Estas inundaciones alcanzaron niveles no vistos desde hace más de dos décadas, recordando a todos la fuerza destructiva de la naturaleza. Durante una semana tensa de lluvias torrenciales, agravadas por la embestida de la tormenta Henk, las evacuaciones se llevaron a cabo sin descanso, día y noche, mientras las comunidades luchaban por mantenerse a salvo. La tormenta, que también afectó severamente a otras partes de Europa Occidental, dejó un rastro de devastación material en el Reino Unido. Cortes de electricidad en miles de hogares, graves interrupciones en el transporte público y privado, y comunidades enteras enfrentando la incertidumbre y el caos. Con vientos huracanados alcanzando velocidades de hasta 150 kilómetros por hora en la isla de White, al sur de Inglaterra, la tormenta Henk mostró su capacidad de impactar profundamente en las infraestructuras y en la vida cotidiana de las personas. Este evento extremo sirvió como un amargo recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza desatada, lanzando a la región a una crisis que demandaba no solo reconstrucción física, sino también el fortalecimiento del espíritu comunitario frente a los desafíos más oscuros y apremiantes de la vida moderna. La idea de que las calamidades naturales son expresiones de la voluntad de Dios está profundamente arraigada en la tradición religiosa. Así como el diluvio de Noé fue un medio para purgar la tierra de su corrupción y empezar de nuevo, las recientes inundaciones pueden ser interpretadas como una advertencia divina, instando a la humanidad a reconsiderar sus caminos y regresar a un camino de virtud. Después de las inundaciones, las comunidades se unieron en notables muestras de solidaridad y apoyo. Voluntarios y socorristas trabajaron incansablemente para proporcionar ayuda, rescatar a los atrapados y suministrar recursos esenciales a los necesitados. Este esfuerzo colectivo subrayó un sentido de unidad y compasión, alineándose con el tema bíblico del amor y la redención. Este evento evoca la antigua y épica historia del diluvio de Noé, un relato impregnado de juicio divino y una oportunidad única de renovación. Descrito en el libro del Génesis, este relato perdurable narra la historia de Noé, un hombre justo instruido por Dios para construir un arca monumental. Su misión, salvar a su familia y a parejas de cada especie animal de un diluvio destinado a purificar la tierra de su corrupción. Las aguas del diluvio se alzaron, engullendo toda vida y sumergiendo la tierra bajo un mar implacable, preservando únicamente a aquellos que encontraron refugio en el arca. Esta narrativa ha resonado a lo largo de los tiempos como un testimonio de la ira divina frente al pecado humano, pero también como un poderoso símbolo de la misericordia de Dios y la promesa de redención para quienes buscan un camino de rectitud y fe. Después de las inundaciones, una sorpresiva nevada cubrió las áreas afectadas, proporcionando un alivio inusual y muy necesario. Los habitantes locales recibieron con alegría este contraste con las tumultuosas inundaciones. En las escrituras religiosas, la nieve se utiliza frecuentemente como metáfora de pureza y arrepentimiento. Por ejemplo, la Biblia en Isaías 1, versículo 18 dice, Este versículo captura la esencia del arrepentimiento y la promesa de perdón, sugiriendo que al igual que la nieve cubre la tierra con su manto blanco, la gracia divina puede purificar el alma. La nevada inesperada en Inglaterra se convirtió en una poderosa metáfora de la posibilidad de redención y nuevos comienzos después de las inundaciones. La nevada ofreció una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento, recordando que incluso en medio de la calamidad existe esperanza de renovación. La pureza de la nieve reflejaba la idea de que, a pesar de los errores y defectos humanos, siempre hay la posibilidad de transformación y el retorno a un estado de gracia. Las inundaciones que ocurrieron en South Manchester y Yorkshire provocaron muchas conversaciones importantes sobre el cambio climático y cómo cuidamos nuestro planeta. Mucha gente vio estas inundaciones como una señal clara de que necesitamos ser más cuidadosos con el medio ambiente. El clima está cambiando y esto está causando más eventos extremos como las inundaciones. Estos desastres naturales nos recuerdan lo delicado que es el equilibrio en la naturaleza y lo importante que es que cuidemos nuestro entorno. Es como si la tierra nos estuviera diciendo que debemos ser más responsables con nuestros recursos y tomar medidas para proteger el medio ambiente. La salvación que Dios ofrece a través de Jesús es como un regalo especial que cambia nuestras vidas por completo. No se trata solo de ser perdonados por nuestros errores, sino de recibir una nueva vida llena de propósito y amor. Como dice en Juan 3, versículos 16, Los cristianos, al aceptar este regalo, tienen la importante tarea de vivir juntos en comunidad. Es un recordatorio constante de amarnos unos a otros y de ayudarnos mutuamente a ser mejores personas, como nos recuerda Hebreos 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto nos prepara para el regreso de Jesús, que es una promesa llena de esperanza y consuelo. Como dice en Hechos 1, versículo 11, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión de Jesús al cielo es como su despedida temporal, pero nos deja con la promesa de que volverá algún día. Esto nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad con fe y confianza, sabiendo que al final, Dios cumplirá sus promesas de amor y justicia. Como nos asegura Apocalipsis 22, versículos 20, el que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que estar preparados para la segunda venida de Jesús significa vivir cada día con fe y esperanza, haciéndolo mejor para honrar a Dios y servir a los demás. Es un llamado a vivir una vida plena de propósito y significado, sabiendo que cada momento cuenta en la historia de nuestro camino hacia Dios. El regreso de Jesús, conocido como la parucía, no es simplemente un evento futuro que esperamos, sino una realidad que debe moldear nuestra vida y misión como iglesia en el presente. Desde el Nuevo Testamento, se nos llama constantemente a estar preparados y vigilantes para ese día. Las parábolas de Jesús, como la de las diez vírgenes, Mateo 25, versículos del 1 al 3, y la del siervo fiel, Mateo 24, versículos del 45 al 51, destacan la importancia de la vigilancia y la preparación activa. Estas enseñanzas nos exhortan a vivir con expectación, comprometidos en la obra de Dios y cultivando una vida de santidad y servicio. La venida de Jesús marcará el cumplimiento del plan redentor de Dios. Este evento escatológico se describe en varios pasajes del Nuevo Testamento, ofreciendo una imagen coherente de la reunión final del pueblo de Dios. En primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, Pablo nos ofrece una descripción vívida y esperanzadora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje nos brinda consuelo profundo, asegurando que tanto los que han muerto en Cristo como aquellos que aún estemos vivos, seremos reunidos con Él en un estado glorificado. El papel de los ángeles en el regreso de Jesús es verdaderamente significativo y especial. A lo largo de la Biblia, los ángeles son vistos como mensajeros directos de Dios y ejecutores de su voluntad divina. Cuando se trata del regreso de Jesús, su participación subraya la naturaleza celestial y trascendente de este evento único. Los ángeles llevan a cabo las instrucciones de Dios con precisión y reverencia, destacando la santidad y la grandeza del momento. Para los creyentes, el regreso de Jesús es un acto sagrado que completa la obra redentora que Jesús inició en su primera venida a la tierra. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús por parte del ángel Gabriel hasta la participación de los ángeles en la resurrección y la ascensión, su presencia ha sido parte integral del plan divino de salvación. En el regreso glorioso de Jesús, los ángeles continuarán desempeñando un papel crucial. Proclamando su venida, separando a los justos de los injustos y participando en la manifestación del reino de Dios en toda su plenitud. Este evento no solo será un momento de juicio y separación, sino también de triunfo y restauración final. Los ángeles, como siervos fieles de Dios, servirán para glorificar a Cristo en su segunda venida y para establecer su reinado eterno. Este acto no solo será celestial, sino que también será un testimonio poderoso de la fidelidad y el poder de Dios para todos los creyentes y para toda la creación. La anticipación del regreso de Jesús tiene profundas implicaciones éticas y espirituales. Nos motiva a vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios aquí y ahora. Como dice en 1ª de Juan 3, versículos 2 y 3, Este pasaje muestra cómo la esperanza en el regreso de Jesús transforma nuestras vidas, inspirándonos a buscar la pureza y la santidad cada día. Además, la promesa del regreso de Jesús fortalece nuestra fe y nos consuela en momentos de prueba y dificultad. Los primeros cristianos encontraron esperanza y fortaleza en la certeza de que Cristo volverá, trayendo consigo la victoria final sobre el mal. Esta esperanza trasciende nuestro sufrimiento actual, permitiéndonos perseverar con valentía y confianza en su promesa. El libro de Apocalipsis nos describe el regreso de Jesús como la victoria definitiva sobre el mal, restaurando justicia, paz y eliminando el dolor. Apocalipsis 21, versículo 4, nos ofrece un vistazo a esta futura realidad. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La gran comisión que Jesús nos dio en Mateo 28, versículos 19, y destaca la misión de la iglesia mientras anticipamos su regreso. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Esta comisión nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio y hacer discípulos mientras esperamos su retorno. Aceptar el llamado de Jesús implica una transformación personal y un compromiso con su enseñanza y misión. Mateo 16, versículos 24, nos invita a seguir a Jesús de manera radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús significa renunciar a nuestros deseos egoístas y dedicarnos a vivir una vida que refleje su amor y justicia en el mundo. Vivir en Cristo no se limita a una experiencia personal. Es también participar activamente en la comunidad de fe, la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, donde los creyentes se apoyan mutuamente, crecen en su fe y trabajan juntos para cumplir la misión de Dios en el mundo. Hechos 2, versículos del 42 al 47, nos muestra esta dinámica comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Seguir a Jesús también significa comprometerse con la justicia y la paz en el mundo. Isaías 58, versículos 6 y 7, nos llama a ser agentes de cambio. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? La oración y la dependencia en el Espíritu Santo son fundamentales en la vida del creyente. Mateo 6, versículos del 9 al 13, nos enseña cómo orar, y la guía del Espíritu nos fortalece en nuestra jornada diaria, capacitándonos para vivir según los propósitos de Dios. La esperanza en la segunda venida de Cristo transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Primera de Corintios 15, versículo 58, nos anima a ser firmes y constantes en nuestra fe, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Priorizar a Jesús en la vida implica un compromiso profundo y continuo de colocarlo en el centro de todo. Significa seguir sus enseñanzas, buscar su guía en cada decisión, y vivir según su ejemplo de amor y justicia. Como dice en Juan 3, versículo 16, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta fe en Jesucristo es el camino hacia la salvación y la vida eterna. En Mateo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta, Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa centrar nuestra vida en los valores del reino de Dios, confiando en que Él cuidará de nuestras necesidades. Vivir con Jesús como prioridad requiere un cambio en nuestra perspectiva y valores, alineándolos con los de Cristo. Seguir a Jesús también implica sacrificar nuestros deseos personales para seguirlo más de cerca. Como dice en Lucas 9, versículos del 23 al 24, Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Este sacrificio es parte integral del discipulado, y refleja un compromiso total con Cristo. Al vivir así, desarrollamos una relación más profunda con Jesús. Esto no solo incluye prácticas espirituales como la oración y el estudio de la Biblia, sino también vivir su amor en nuestras interacciones diarias. Nos transformamos espiritualmente y encontramos un propósito más profundo en nuestra vida. La certeza del regreso de Jesús añade urgencia y esperanza a nuestra fe, como se menciona en Apocalipsis 22, versículo 12. Miren que vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, y daré a cada uno según lo que haya hecho. Esta promesa nos motiva a mantenernos firmes y diligentes en nuestra fe y servicio, sabiendo que seremos recompensados por nuestros esfuerzos. La Gran Comisión, registrada en Mateo 28, versículos 19 y 20, nos llama a compartir el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones. Este mandato nos impulsa a participar activamente en la misión de Jesús de llevar su amor y salvación a todo el mundo. Vivir a la luz del regreso de Jesús implica un equilibrio entre la vigilancia espiritual y un compromiso activo en el mundo que nos rodea. Jesús nos advierte en Mateo 24, versículos 42 y 44. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esta vigilancia nos llama a una vida de santidad, oración constante y servicio fiel, arraigados en la esperanza de su pronta venida. Al mismo tiempo, como creyentes estamos llamados a ser activos en el mundo, reflejando el amor y la justicia de Cristo. Esto significa comprometernos en actos de compasión, defender a los oprimidos y trabajar por la paz y la reconciliación. Encarnar las enseñanzas de Jesús y priorizar los valores de su reino son cruciales para testimoniar el poder transformador del Evangelio y para invitar a otros a experimentar la misma esperanza y redención. Priorizar a Jesús también transforma nuestra forma de enfrentar las dificultades personales. La esperanza en la eternidad con Él nos da una perspectiva que nos ayuda a sobrellevar los desafíos temporales con paciencia y fe. Como nos enseña Pablo en Romanos 8, versículo 18, considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se nos revelará. Además, el compromiso con Jesús impacta nuestras relaciones y vida comunitaria. En Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús nos da un mandamiento claro. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Este amor auténtico es un testimonio poderoso para el mundo y muestra la presencia viva de Jesús en nuestras vidas. Aceptar la invitación de Jesús a una relación transformadora implica creer en su redención, ponerlo primero en cada aspecto de nuestra vida y vivir con la esperanza y anticipación de su regreso. Este compromiso nos conduce a una relación más profunda con Él y a una vida más plena y con propósito. Al priorizar a Jesús y participar en su misión, nos preparamos para nuestro destino eterno y ayudamos a otros a encontrar la esperanza y promesa de la vida eterna con Él. Los creyentes están llamados a practicar la justicia y a someterse a la autoridad de Cristo como parte esencial de la santificación. Como nos recuerda 1 Pedro 1, versículos 15 y 16 Este llamado nos guía a vivir vidas que reflejen el carácter y la semejanza de Jesús, siendo testigos vivos de su amor y verdad en el mundo. Vivir a la luz del regreso de Jesús nos desafía a ser vigilantes, activos y santos, mientras esperamos con esperanza y preparación la gloriosa venida de nuestro Salvador. La búsqueda de la santidad y la práctica de la justicia son pilares fundamentales de la vida cristiana, que comienzan con un corazón transformado por la gracia de Dios y se nutren a través de una respuesta obediente al Señorío de Cristo. Practicar la justicia implica comprometerse conscientemente y de manera continua a vivir de acuerdo con los estándares de Dios, tal como son revelados en las Escrituras. Esto implica despojarse del antiguo yo con sus hábitos y actitudes pecaminosas y revestirse del nuevo yo creado para reflejar la santidad y la justicia de Dios. Efesios 4, versículos 22 al 24. Esta transformación requiere que los creyentes sean vigilantes e intencionales en su caminar diario. Es una búsqueda activa de alinear cada aspecto de la vida con las enseñanzas de Jesús, manifestándose en actos de amor, justicia, misericordia y verdad. El apóstol Pablo, en Colosenses 3, versículos 12 al 14, exhorta a los creyentes a vestirse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, resaltando la importancia del perdón mutuo y el amor que une todas estas virtudes en perfecta armonía. Reconocer a Jesús como Señor implica rendir cada aspecto de nuestra vida a su soberanía y sabiduría. Esta sumisión no es forzada, sino una entrega voluntaria y gozosa a aquel que demostró su amor supremo a través del sacrificio en la cruz. Como Jesús mismo enseñó en Juan 14, versículo 15, la obediencia a sus mandamientos es una expresión tangible de nuestro amor hacia Él, reflejando un corazón que confía en su bondad y propósito divino. Por lo tanto, practicar la justicia como parte de nuestra fe cristiana no se reduce a cumplir normas externas, sino a reflejar internamente la transformación que Dios obra en nosotros. Es vivir de manera que nuestras acciones y actitudes sean un testimonio vivo del poder redentor de Cristo, buscando siempre honrarle en todo lo que hacemos. El papel del Espíritu Santo en la vida cristiana es crucial, especialmente en lo que concierne a la práctica de la justicia y la sumisión a la autoridad de Cristo. Según Gálatas 5, versículos 16 y 17, vivir por el Espíritu implica no seguir los deseos de la carne, ya que estos están en conflicto con lo que el Espíritu desea. Es el Espíritu Santo quien capacita a los creyentes para superar el pecado y vivir de manera que honre a Dios. Esta obra del Espíritu incluye convencer de pecado, iluminar las Escrituras y producir el fruto del Espíritu en las vidas de los creyentes, que son los marcadores de verdadera justicia. Los creyentes crecen en justicia al someterse a Cristo y practicar sus enseñanzas, lo cual implica varias disciplinas espirituales esenciales. La oración, por ejemplo, fomenta intimidad con Dios y alinea el corazón del creyente con su voluntad. El estudio de las Escrituras proporciona conocimiento y sabiduría para discernir y seguir los caminos de Dios. La adoración, tanto personal como comunitaria, reorienta el enfoque del creyente hacia Dios, cultivando un corazón de gratitud y reverencia. La comunión con otros creyentes ofrece apoyo, responsabilidad y aliento mutuo, como se expresa en Hebreos 10, versículos 24 y 25. Los creyentes enfrentan desafíos y luchas en su caminar hacia la justicia. Las tentaciones externas, la oposición espiritual y los remanentes de la naturaleza pecaminosa son obstáculos comunes. Sin embargo, estas luchas también fortalecen la dependencia en la gracia y el poder de Dios. Como Pablo describe en Romanos 7, versículos 18 al 24, La lucha entre el deseo de hacer el bien y la realidad de la debilidad humana es una experiencia compartida por muchos creyentes. Pero la victoria sobre el pecado viene a través de Jesucristo. Es esencial comprender que la santificación no es simplemente un esfuerzo humano, sino una obra cooperativa entre el creyente y Dios. Filipenses 2, versículos 12 y 13, subraya esta verdad al exhortar a los creyentes a trabajar en su salvación con temor y temblor, reconociendo que es Dios quien obra en ellos tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Esto anima a los creyentes a perseguir la santificación con diligencia, confiando en el poder transformador de Dios. Someternos a la autoridad de Cristo implica participar activamente en la vida y misión de la iglesia, sirviendo unos a otros y contribuyendo al crecimiento espiritual colectivo. Efesios 4, versículos 15 y 16, destaca cómo la verdad hablada en amor promueve el crecimiento de todo el cuerpo hacia Cristo, con cada miembro desempeñando su papel en el fortalecimiento y la edificación mutua. Según Juan 1, versículos 1 al 14, Jesús es identificado como el Verbo Encarnado, lo que establece su naturaleza divina y humana, por lo tanto, es el único mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Como se enfatiza en 1 Pedro 2, versículo 24, Solamente un Salvador divino podía cargar con el peso del pecado humano y reconciliar a la humanidad con Dios. Romanos 10, versículo 9, enseña que confesar a Jesús como Señor es crucial para la salvación. Esta confesión va más allá de meras palabras. Implica un compromiso profundo de rendición y sumisión a la autoridad de Jesús sobre todas las áreas de la vida. Confesar a Jesús como Señor transforma la manera en que los creyentes toman decisiones, actúan y piensan, reflejando una vida que está alineada con sus enseñanzas y mandamientos. La creencia en el Señorío de Jesús conduce a una transformación interna y externa en la vida de los creyentes. Esta transformación es obra del Espíritu Santo, quien mora en cada creyente y capacita para vivir una fe auténtica y práctica. Los frutos del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz y la paciencia, Gálatas 5, versículos 22 y 23, son evidencias claras de esta transformación interior. Los creyentes son llamados a buscar la santidad y la justicia, rechazando el pecado y cultivando virtudes que reflejan el carácter de Cristo. 1 Pedro 1, versículos 15 y 16 Reconocer a Jesús como Salvador y Señor motiva a los creyentes a participar activamente en la Gran Comisión, compartiendo el Evangelio y haciendo discípulos en todo el mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20 Este mandato evangelístico es una respuesta natural a la confesión de Jesús como Señor, implicando una proclamación de su soberanía y su oferta de salvación a toda la humanidad. La fe en Jesucristo transforma profundamente la vida de quienes creen, como nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esta declaración subraya que la fe en Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos transforma completamente. Como creyentes, nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, lo cual nos brinda una nueva identidad redimida y un propósito significativo en la obra de Dios en el mundo. Esta creencia en el Señorío de Jesús no solo nos transforma individualmente, sino que también nos une en una comunidad de fe. Aquí, nos apoyamos mutuamente, nos animamos y nos mantenemos responsables en nuestro caminar con Dios. Además, esta fe nos proporciona esperanza y seguridad en medio de los desafíos de la vida. Reconocer a Jesús como Señor soberano nos asegura que Él está en control y podemos confiar plenamente en sus promesas. Romanos 8, versículos 38 y 39, nos recuerda esta seguridad profunda. Estas palabras poderosas refuerzan nuestra confianza en que nada puede separarnos del amor y la protección de Dios. Este fundamento sólido en Cristo es especialmente significativo en tiempos de sufrimiento e incertidumbre. En medio de cualquier adversidad, los creyentes pueden descansar en la seguridad de que su futuro eterno está seguro en Cristo. Esta certeza no solo nos fortalece individualmente, sino que también nos capacita para compartir el amor y la esperanza que encontramos en Jesús con otros. Padre celestial, mientras esperamos con alegría la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, encontramos paz y seguridad en tu promesa de redención y restauración. Ayúdanos a vivir cada día con la expectativa de ese glorioso día, sabiendo que tu amor y tu justicia triunfarán. Que nuestra fe se fortalezca mientras aguardamos con esperanza el momento en que estaremos juntos contigo para siempre. Amén. Agradecemos tu atención y esperamos verte en nuestros próximos videos.